Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Alan y les doy la bienvenida a este canal de ASMR que se llama Al ASMR. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y si eres parte de la familia de este clan, de esta tribu. Gracias por ver estos videos. Hoy traigo para ustedes un video que es un roleplay semi no talking y semi inaudible, donde voy a reparar su ASMR. Así que espero que les guste el sonido. Relájense, pónganse los audífonos y prepárense para el ASMR. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1, vamos al ASMR. Vamos a испортir... ...lo no 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 ...crease, ...la haja... Vamos a ir más de cerca 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 Creo que podemos reparar un poco Cuestra la luz 3, 4 Por eso es que no puede dormir Necesita dormir bien Está un poco bloqueado su mente Podemos observar 1, 2, 3 Ok, está un poco más por 3 3, 2, 3 3, 2, 3, 2 Bien Ok Vamos a ver un poco más cerca Ok Vamos a buscar el homicidio Ok Se ve programante para que puedas dormir mejor Ok Vamos poco a poco porque si está bastante dañado Sí Ok 3, 2, 3 Así 2, 3, 2, 3 d off your heart ok d off Ok Bien Vamos a seguir con el trabajo Porque si Creo que tienes Un poquito de cosas diferentes Si Un poquito Tico 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 u Te ah учico Un poco Tico Vada vidas Bien A はい y 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